...está desplegado y cualquier noticia que usted necesite saber se va a enterar primero por aquí, por una emisión en nuestra cobertura electoral especial del día de hoy. Y entre protestas callejeras y reuniones ilícitas, así transcurre la noche... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, definitivamente ha sido una noche tensa, pero muy segura. Nosotros les estamos informando desde Rodeo Drive en Beverly Hills y ustedes pueden ver que la calle está completamente cerrada, pero también los negocios completamente resguardados. Les voy a pedir a mi camarógrafo, vamos a caminar, les mostramos las estatuas, los monumentos que están aquí, también los resguardaron y esta calle permanecerá cerrada todo el día de hoy por precaución. El gobierno ha invertido más de 4.8 millones de dólares para esta seguridad. Agentes del SWAT y también de la Policía de Los Ángeles están haciendo rutinas. Pero como mencionaban, sí, California le da sus 55 votos electorales a Joe Biden, reforzando así el control de los demócratas sobre el estado más poblado de la nación. Otro asunto interesante es que anoche los californianos votaron a favor de la propuesta 22, que significa millones de personas. Por supuesto, y estaremos pendientes de tus informes. Cuando surja la noticia, usted se va a enterar primero, como siempre, por aquí, por un inicio. Y ahora vamos con Alan Thatcher y una entrevista controversial. ¡Gracias!